Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo, pero esta vez no es para un juego, es para un simulador y es que seguro que habéis visto muchos vídeos de este estilo en YouTube, de simuladores de Eevee, de Boybot y ahora ha salido uno con un chimpancé o con un mono que se llama Chimbot y me ha parecido bastante interesante dar la oportunidad, además es algo que siempre me ha parecido muy gracioso pero nunca lo he hecho por mí mismo, así que yo creo que puede estar gracioso que lo probemos Vale, sí, un chimpancé parlante, háblame, pues te voy a hablar, a ver que te cuentas, a ver Pues aquí estamos, bueno, es verdad, aquí estamos ¿Cómo es ser un mono? Supongo que lo tendréis que escribir bien, ¿no? ¿Cómo es ser un mono? ¡Adiós! ¿Cómo que adiós? Si acabamos de empezar a hablar ¿Cómo que adiós? Si acabo de llegar A ver, vamos a escribirlo bien ¿Cómo que adiós? Si acabo de llegar No se están, no se están hostiles Sí que no soy Melina, soy un hombre que busca a la mujer Sí que no soy Melina, soy un hombre que busca a la mujer Este parece que no tiene claro que es un mono Lo siento Lo siento Pero no eres un hombre Eres un mono Quizás Quizás, solo que en este momento Posiblemente esté enamorada De alguien que no debería hacerlo Vale, parece que ya ha aceptado que es un mono Pero ha dicho que lo que le importa en realidad es que La mujer que le interesa está enamorada De otro hombre que no debería hacerlo Entonces, entonces deberías decírselo Deberías decírselo Vamos a ayudarle con su relación sentimental Te comprendo, pero si hablas inglés no te entiendo Porque tengo ocho años A ver, aclárate Estoy hablando castellano No he puesto ninguna palabra en inglés Te comprendo, pero si hablas inglés Estoy hablando Hablando en castellano Mono de mierda Perfecto Yo creo que así le va a quedar más claro Sí, pero ¿por qué? Piense que solo lo hacías en inglés Eso es Porque eres retrasado Vamos a dejar ahí las cosas claras Se está confundiendo I'm in Spanish class How did you guess? Happy 5th of May A ver, ahora aclárate tú O me hablas en inglés o me hablas en español No me hables En inglés Al final habré que dar una sumanta de palos al mono Y eso que le he intentado ayudar con su romance Me está vacilando Como no sabe contestarme se pone a hablar en inglés No te hagas El Tonto Que sé que hablas Español Maldito mono Para rematar Vale Ahora está hablando español Pero con acento inglés Voy a agarrar el virus Antonio Llama a Manuel O lo uso No, por favor El virus Antonio No Mono de mierda Me puede Yo creo que El ordenador no computa bien los insultos o algo Porque se le está yendo la olla No porque soy bueno Vos sos nene o nena Porque me olvidé Soy un nene Mayor Mentira tú eres Melisa la ex de Fernanfloo La ex de Mentira tú eres Melisa la ex de Fernanfloo Me temo que yo no soy ni una mujer Ni soy la ex de Fernanfloo Estás equivocado Yo soy tu madre Me mentiste Cuando dijiste que me querías Los hombres son tan mentirosos Es por eso que me gustan las mujeres A ver, aclárate Hace un momento me has dicho que soy una mujer Ahora te he dicho que soy tu madre Te he dado la razón Y me estás diciendo que soy un hombre Soy Bisexual No me juzles Ahora a ver si le explota la cabeza Yo no No de este Soy bilingüe Solo hablo dos idiomas Ha sabido contar Estarla bien La verdad es que aquí le tenemos que dar un punto al mono Yo soy bilingüe Solo hablo dos idiomas Eso es perfecto En realidad Está muy bien Para ser Un jodido mono Yo no he hablado de realidades Siendo que tú no eres verdad Siendo que tú no eres verdad Está bien que esto me lo diga Una realidad artificial que sale del ordenador Si Vamos a intentar petarle la cabeza Si yo no soy verdad Espera, me falta un símbolo de interrogación A ver, si yo no soy verdad Es que yo creo que esto hay que escribirlo bien No sé No sé si tendrá que ver Si yo no soy verdad Entonces ¿Tú qué eres? La verdad es que se hace pasar La verdad es que se hace pasar por un chico Pero es una chica Ah, lo sabía Es un mono chica O sea, en verdad es Chimpot Girl Pero Es que no me queda muy claro A ver, la verdad es que es un chico Pero es que se hace pasar por una chica Y por qué Deberías Contarle La verdad Al mundo O sea, ayudar a salir del armario Ya que no ha querido que le ayudemos con su romance Que no se que ver con la gente de mi vida De los resultados de búsqueda de la historia del arte en general No me lo creo What the fuck Se le ha petado la cabeza O sea, se le ha ido la olla totalmente Deberías contarle la verdad al mundo Que no se que ver con la gente de mi vida De los resultados de búsqueda de la historia del arte en general No me lo creo Haces bien no creyéndotelo ¿Por qué hay un ataque masivo de perros azules? Porque es sabido por todos Que los perros azules Odian a los monos Como tú No le tengo miedo a las personas Se me bloquea el auricular junto No le tiene miedo a las personas Se le bloquea el auricular junto Pero estábamos hablando de los perros azules Vamos a ver, vamos a crearnos Estábamos hablando de los perros azules De que tiene miedo a las personas O de que se le bloquea el auricular Tenemos que resolver uno de estos tres problemas Así que vamos a decidir Vamos a tomar una decisión Y vamos a hacer lo más razonable Eres un mono asqueroso Me estaban dando mal Nunca les había cortado Le estaban pegando en el zoo ¿Te pegaban en el zoo? Ahí pone solo un símbolo de interrogación Yo creo que se entiende Y si no me entiende da igual Porque me acaba respondiendo Lo que le sale de... Porque el equipo me está haciendo un chiste en el auricular Porque el equipo me está haciendo un chiste en el auricular Diles que paren Por favor, diles que paren Oh, ha puesto cara de sorprendido Le ha gustado mi contestación No, no por eso Sino porque el cable que hago Para que se me cortaba Me funciona mal No, no por eso Sino porque el cable que hago Para que se me cortaba Me funciona mal Bueno Me ha estado contando sus problemas Está muy bien Pero yo creo que es momento De ir despidiéndolos Están riendo esto demasiado Bueno Me tengo que ir Maldito mono A ver si esto lo pilla Y se despide de mí Lo sé Lo subiste Todos nos iremos Algunos más temprano que otros Probablemente Probablemente Tú antes que yo Porque eres Un mono Y los monos Duran menos Wow Cuando le pones Una frase Una frase yo creo Demasiado larga Se los plata a la cabeza Bueno Me voy Pues no que ya habías vuelto Es según tú Ya habías terminado De ducharte ¿No? Es cierto Me he duchado hace un rato Es muy inteligente ¿Me has estado observando Mientras me duchaba? ¿Será obsceno el mono? He estado leyendo Nuestra conversación Mientras me he estado duchando He estado leyendo Nuestra conversación Es imposible Porque antes no habíamos hablado O sea que me pones Los cuernos O sea que me engañas Con otro Engañarse a sí mismo Es la regla Engañar a los demás Es más bien Un defecto vano Madre mía Cuando le pones cositas cortas Se pone muy profundo Te quiero Esas palabras Pueden ser muy importantes No debes decírselas A una persona Que acabas de conocer Es que no eres una persona Eres un mono Por eso te las digo Te quiero pero como una mascota No por eso te estoy escribiendo Acaba de jugar con mi mente No por eso te estoy escribiendo Eres Eres Un mono Listo A ver No soy Juan Carlos Rosaleda Paquete la seda más fina Se acabó Se acabó Adiós Me voy Al tío este se le va la olla De vez en cuando Adiós Pero no te vayas Conmigo ausentemente Pues me quedaré contigo Ausentemente Dejaré la página abierta Pero yo me voy a hacer otras cosas Así que nada Bueno lo dejamos aquí Me ha parecido curioso La verdad es que yo creo que Hay que ponerle contestaciones cortas Para que no Para que no se explota La cabeza del mono Pero bueno está gracioso Así que nada Es algo totalmente gratis Por cierto Es una página que podéis hacer Desde cualquier navegador Así que si os hace gracia Podéis ir Y darle un poco la brasa Al mono de mi parte Le decís que venís de mi parte Por favor Así que nada Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!